Mi pueblo es la Cerecita, mi pueblo es el carnaval, el té que vale oro con un sabor especial. Mi pueblo es la canción que se canta sin cantar, con un corazón tan grande que no se quiere dejar. Con historias en sus calles que dicen con alegría que nos gusta la parranda y que nos gusta la algarabía. Gente que le abre sus puertas a todo el que llega, que lo hace volver. Mi pueblo es la Cerecita, mi pueblo es el carnaval, el té que vale oro con un sabor especial. Gente que grita a todo pulmón, mi pueblo es lo primero y lo digo del corazón. Aullé, mi pueblo es lo primero y lo digo del corazón. Aullé, mi pueblo es lo primero y lo digo del corazón. Mi pueblo es la canción que se canta sin cantar, con un corazón tan grande que no se quiere dejar. Con historias en sus calles que dicen con alegría que nos gusta la parranda y que nos gusta la algarabía. Gente que le abre sus puertas a todo el que llega y lo hace volver. Hoy gracias al cielo que fue entre sus calles que pude crecer. Mi pueblo es la Cerecita, mi pueblo es el carnaval, el té que vale oro con un sabor especial. Mi pueblo es la Cerecita, mi pueblo es el carnaval, el té que vale oro con un sabor especial. Mi pueblo es la Cerecita, mi pueblo es la Cerecita, mi pueblo es el carnaval, el té que vale oro con un sabor especial. Yo soy carupanero y lo digo de corazón. Mi pueblo es la Cerecita, mi pueblo es la Cerecita, mi pueblo es el carnaval, el té que vale oro con un sabor especial. Mi pueblo es el carnaval.